Este video es una recomendación express, es una película que vi que no esperaba mucho de ella y me sorprendió, entonces tenía muchas ganas de hacer este mini videito. Una noche en la cual no sabía qué ver, pero con claras intenciones de disfrutar de alguna película, me topé con esta. ¿Quién teme al lobo feroz? Se trata de una película de Bélgica del año 2020. La misma trata sobre una mujer francesa que viaja a otro país por temas de trabajo. Una noche, estando muy estresada, decide ir a un bar para tomar aire fresco y despejarse un poco. Lo que nunca hubiera pensado es que en ese lugar se cruzaría con dos psicópatas que la van a secuestrar con oscuras intenciones. La película me pareció muy entretenida. La chica está a merced de estos dos sujetos que a medida que avanza la historia se van poniendo más y más raros. Nos damos cuenta de que ambos tienen sus mambos mentales y que están dispuestos a hacer cualquier cosa. Incluso, el que sería el líder, entre comillas, anda con una cámara porque quiere grabar una película violenta y con contenido para adultos. Si le soy sincera, cuando puse esta peli no esperaba la gran cosa de ella, pero para mi suerte la pasé muy bien viéndola. La peli es muy entretenida. Básicamente, lo que vamos a ver es la cacería de estos dos sujetos hacia la pobre chica. El final me gustó muchísimo. También creo que es importante resaltar que esta peli intenta hacer una analogía con la historia de Caperucita Roja y el Lobo Hambriento. Caperucita Roja y el Lobo Hambriento Caperucita Roja y el Lobo Hambriento Caperucita Roja y el Lobo Hambriento